La canción de la libertad, de la libertad Sangra la madera del tambor, bajo el latigazo del señor Pero me trajo el gramillero, su galera y su bastón Para que siempre me acompañe en mi longón Saben mis ancestros que me voy, borrarán mis huellas bajo el sol Abriendo el viento del camino, antes que el blanco en su ambición Le ponga precio a mi cabeza y corazón Va mi voz a cantar la canción de la libertad De la libertad Va mi voz a cantar La canción de la libertad De la libertad Va mi voz a cantar La libertad De la libertad Va mi voz a cantar La canción de la libertad De la libertad Va mi voz a cantar La canción de la libertad De la libertad De la libertad La canción de la libertad ¿O el lugar fue cambiado? El pueblo se fundó en 1624, pero allá del lado de la ira de Caí Ah, entonces la iglesia estaba de acá al lado, al rasquero, para acá después En 1708 o 1718 el pueblo se la trasladó para acá porque se crecía A ver chiquilines, vengan porque estamos escuchando cosas interesantes No te molestas que te preguntemos, ¿no? No, no, no pregúntes, la iglesia primera era un ranchito de barrio y de pajas Allá donde estaba, estaba más o menos Pero me está diciendo, ¿cómo te llamaste? Aldebar ¿Qué nombre? Aldebar Me está diciendo Aldebar que después, cuando se fundó, vieron que vimos que era el pueblo de nuestro territorio fundado en 1624 ¿Son los mismos? Sí Bueno, que no se fundó acá, que se fundó del otro lado, dejo de acá Y en 1708 me está diciendo que se traslada para este lugar Algún motivo debe haber habido para acá Porque se crecía mucho el río de la zona, entonces, inundaba Se desbordaba el pueblo Se vinieron para acá, y la primera iglesia fue un ranchito que quedaba en la parte de atrás Claro, sí De baja y baja Y baja Con los materiales que hay en la época Claro En 1750 se empieza a construir esta iglesia Igual Estamos hablando... ¿Cuántos años? En 1750 comenzar a construir ¿Cuánto tiene esta iglesia? 254 254 254 264 Estamos cerca de los 300 años No sé si no lo que estamos... Claro, lo que empezamos... Los que 200 años de... El 10 años de la independencia de la Iglesia Madreja Mucho más vieja. En 1815 hiciste a Cancha Soriano, que iba a entrevistarse con las tigas de Faisaldu, y en el diario de viaje escribe más o menos que la iglesia que está ahora, la misma casi. Por lo que describe. Mira lo que cuenta. Lo que no tiene original es el techo. El techo fue cambiado hace unos 15 años cuando yo fui y estaban cambiándole las tejas. Sí, tenía tejas, en la escuela pusieron chapas. ¿Vieron en el marco de las ventanas? Si ustedes ven, allí también pueden apreciar el ancho de la pared, ¿no? ¿Vieron? Estos son los barcos. ¿Viste la humedad que tienen? Claro. A su suelo, ¿no? Es cargo y pongo hierro y pongo hormigón. Entonces eso es lo que sostiene. Eso no existía, claro. Eso no existía. Había que construir sobre el suelo. Desde el suelo se arrancaba. Entonces, si la pared no era ancha, no se sostenía, ¿no? O un viento podía. En la calle de Villa Soriano, el 4 de abril de 1811. Que la escuadra española de Michelena quería tomar el pueblo. Pero el cura con la gente, si hizo fuerte, lo resistieron. Y una bala de cañón caía acá en la iglesia, en el techo. Y se avanzó a guardar. Ah, sí, está allá la bala de la iglesia. En una vitrina, sí. En una vid. Está. Y lo otro que no querías pedir, yo te preguntaba, era el cristo del pelo. Seguramente se sabrá, bueno, no. Pero, contale, porque yo ellos no saben. Cada es el cristo articulado. Se le mueven los brazos. Los viernes santos lo bajan. Hacen una procesión, ¿no? Representando el vía cruce. Y después lo dejan en una especie de cama que le hacen ahí, representando a Jesucristo muerto. Y bajan la virgen y lo ponen al lado. Y los santos lo tapan todos. El otro día, hacen la misa de resurrección y lo vuelven a colocar ahí. Pero ese cristo tiene algo particular. Claro. Además de que es particular. Tiene un pelo natural que es de ver. No es donado por la gente de acá del pueblo, Cristo. Ah, no es indígena. No, no es el pelo, no. A mí me decían que era indígena. Claro, el primero capaz que hiciste, ese no. El primero capaz que hiciste. Es donado por la persona alguna. Igual que la virgen aquí también. Mirá, la persona de acá al lugar. En algún momento, claro. Decime acá. ¿Queda algún descendiente de Artigas? Hay una señora que era descendiente. Ahora no había vivido. No sé, me parece. Ahora no sé dónde está. Bueno, nosotros no teníamos idea de que había... Tartaraí. Tartaraí. ¿Que anduvo en la tele este año? ¿Sabes si la entrevistaron? En un programa de Canal 12, en origen. Ahí la entrevistaron. Ah, yo la vi. Ese fue la vi yo. Entonces capaz que yo la vi también. El 29 de junio vino la Tartaraí. Esta de Artigas también era de Paraguay. ¿Se fue? ¿Se fue? Porque allá fue Paraguay. ¿Sigue teniendo gente de Artigas? Claro. ¿Y si? ¿Y si se fue joven? ¿Se fue Paraguay? ¿Se fue Paraguay? ¿Se fue todavía? ¿Se fue en el 20? ¿En el 1974? Sí. ¿30 años y yo sé que tiene? Claro. ¿30 años? ¿50 años? ¿Se fue si no se fue? Lo que creció. Lo que creció, ayer hablábamos de además del metraje profundidad que tenía el río, ¿no? Lo que creció es que llegó hasta esta altura, a esta altura del pueblo y a esa altura de la pared. Y Ana me está diciendo es de que cuando cavaron ahí para arreglar y todo eso encontraron restos humanos porque aquí era el campo santo, el cementerio, el al lado de las iglesias. En la época de la época se enterraba a la gente en el lugar, claro, y bueno, los llevaron prácticamente con los juegos que tocamos, no sabemos quiénes son. Ahora el cementerio está más allá en la entrada del pueblo, sí. San Francisco de Asís y la Virgen del Carmen allá son tallados en madera por los indios o en nada. ¿Dónde está la bala? El Cristo no se sabe que lo trajo ese colonial, pero no se sabe que era la época de la colonia, pero no. Sí, mirá, se le nota clarito la articulación en los brazos, Laura. Y el pelo natural. Claro, para bajarlo y acostarlo. Que hay un atraso medio así, pero la boca. ¡Eh! 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 San Antonio, chiquitito, escúchame un poquitito. Tres deseos, como flores, mientras suenan los tambores. ¡Eh! 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 ¡Eh!